El Tribunal Supremo de Justicia de Brasil ha celebrado el 35 aniversario de su creación con una ceremonia en la que Guinea Ecuatorial ha estado representada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Guilherme Amicui. La primera ministra del gobierno, Manuela Roca Botella, ha precedido la reunión monográfica cuyo objetivo ha sido conocer el estado actual de los trabajos de las comisiones designadas en algunos departamentos ministeriales. El ministro del Estado del Interior y Corporaciones Locales, Faustino Ndonesone, acompañado del titular de Sanidad, Mitón Dua Yekaba, ha entregado a los cuerpos de 7 de los fallecidos en las exposiciones del 7 de marzo de 2021, tras ser identificados por las pruebas de ADN. Los postulantes retenidos para cubrir las plazas en los hospitales de Mikomsen y Niefan se están acercando a la delegación regional del Ministerio de la Función Pública en Bata para la firma de sus correspondientes contratos. Hola, muy buenas. En breve les ampliamos estas noticias que acabamos de avanzar, además de otras correspondientes a esta jornada. Buenas noches, Bekova. Buenas noches, Simi. En la edición de hoy también hablaremos del curso de ofimática al que asisten 50 mujeres de la Asociación Esposas de Militares. Todo eso en unos instantes, pero conozcamos primero la actualidad deportiva con Maxi. Buenas noches. Pues solo, Crispín, buenas noches. Hoy en Deportes destacamos que los partidos de las semifinales de la Copa de la Primera Dama que se tenía que disputar hoy aquí en la región insular se ha pospuesto para el próximo jueves. Por otra parte, el Deportivo Mungomo el 15 de agosto y Fundación Bata son los equipos de la parte continental del país que jugarán la liguía de esta temporada. Compañeros, el equipo nacional de tenis sub-16 ya se encuentra en Argelia, aunque su debut hoy no han tenido buenos resultados. Todos los detalles serán ampliados ya a la sección deportiva. Gracias, Maxi. Con ese avante de esa manera comenzamos con el informativo de este martes. Iniciamos este informativo con la Comisión Permanente de Economía, Hacienda y Comercio y Planificación del Senado que se ha reunido este martes para programar el estudio de segunda lectura del proyecto de ley tributaria en la República de Guinea Ecuatorial. El Pleno de la Cámara de Diputados ha aprobado en la jornada de este lunes el proyecto de ley elaborado por el gobierno de su excelencia, Biancan Yeman Bajwa, para regular el uso de las redes sociales, la represión de los delitos informáticos y la ciberdelincuencia, con el propósito de dotar al país de un instrumento legal que organice la utilización de esas nuevas tecnologías y permita reprimir los delitos cometidos por medio del uso de los soportes informáticos y el ciberespacio. Nuestro grupo felicita al gobierno por haber emprendido acciones que permitan dotar del poder judicial de una herramienta. El Pleno de la Cámara de Diputados ha aprobado en la jornada de este lunes La presencia de respeto a los derechos fundamentales de las personas, en especial los derechos fundamentales de las niñas, los niños y los adolescentes, consagrados en los artículos 13 y 14 de nuestra ley fundamental. El acceso indebido a sistemas, programas o datos informáticos. La utilización no autorizada de los datos de otras personas a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación, violando sistemas de confidencialidad y seguridad de datos. Sin el consentimiento del titular de la información de carácter privado y personal, ciertas personas revelan, difunden y ceden imágenes, vídeos, textos, audios, incluso material sexual, en perjuicio de otras personas. En la misma línea serán multados, incluso hasta con penas de cárcel, aquellos que amenacen a otros en las redes sociales con causarles daño a ellos, a su familia o a otras personas con las que esté relacionado, y que este mal constituya delito. Otros que amenazan a los demás con imputaciones contra su honor o el prestigio, violar o divulgar secretos con perjuicio para la persona, su familia u otras personas con las que estén relacionadas. Nuestro grupo parlamentario del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial en la Cámara aprobamos este proyecto de ley, dando luz verde para que prosiga el siguiente trámite parlamentario. Para ello, el ministro de Justicia, Culto e Instituciones Benitenciarias, doctor Sergio Abuso Tomo, ha agradecido a los honorables por este apoyo unánime en la aprobación de un instrumento fundamental en la protección de los derechos humanos. Hasta hay muchos que sabían que como no hay ley, por consiguiente podían dañar el honor, la reputación e incluso el patrimonio tanto del Estado como de las personas físicas. Según el artículo 32.1 del Reglamento Interno del Senado, la Mesa es el órgano recto del Senado y tiene, entre otras atribuciones, figar el calendario de actividades a desarrollar por cada periodo de sesiones, ya sea a nivel del Pleno como las comisiones permanentes y coordinar los trabajos de los distintos órganos de la institución, calificar y decidir la tramitación de todos los escritos y documentos de competencia parlamentaria, así como la admisibilidad de los mismos. En este contexto, la Mesa, bajo la presidencia de Ángel Serafín Serich en Dugan Malabo, vicepresidente primero del Senado, se ha reunido para programar el estudio del proyecto ley tributaria de la República de Guinea Ecuatorial y consensuar la metodología del trabajo a llevar a cabo para la Comisión Permanente de Economía, Hacienda, Comercio y Planificación, que se encargará del estudio en segunda lectura del proyecto ley remitido por la Cámara de Diputados al Senado, teniendo en cuenta que la Comisión Permanente de Hacienda es la encargada de estudiar los proyectos relativos a la economía, el desarrollo económico, las finanzas públicas, la promoción de pequeñas y medianas empresas, el comercio interior y exterior que el Ejecutivo somete al Parlamento Nacional para el estudio, análisis y la correspondiente aprobación si procede. Dado el volumen del proyecto ley de general tributaria de la República de Guinea Ecuatorial, la Mesa cree necesario la composición en el seno de la Comisión Permanente de Economía, Hacienda, Comercio y Planificación para agilizar el análisis del documento y adecuar su contenido tanto en forma como en fondo. No sé que ella tenía unas enmiendas... Veremos disculpas por estos fallos técnicos. Fuera del país y como hemos destacado hace unos instantes, el Tribunal Supremo de Justicia de Brasil ha celebrado el 35 aniversario de su creación con una ceremonia en la que Guinea Ecuatorial ha estado representada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ewingema Micoe y bienvenido a Iván Otogo, encargado de negocios de la Embajada de Guinea Ecuatorial en Brasil. El Superior Tribunal de Justicia de la República Federativa de Brasil ha celebrado con orgullo y satisfacción el pasado miércoles 10 de abril el 35 cumpleaños desde su creación en el año 1988 en el marco de garantizar bienestar e igualdad a la población brasileña. Precisamente, Guinea Ecuatorial, nuestro país, en tanto soberana con más años en cuanto a la existencia de la Corte Suprema de Justicia en comparación a la Corte brasileña, también asistió como invitaro de honor del Supremo Tribunal de Justicia de Brasil. Dicha asamblea estuvo presidida por Rodrigo Pacheco, presidente del Parlamento de la República Federativa de Brasil, acompañado de la magistrada María Teresa Roncha de Asís Moura, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia. Primero, se hizo una presentación de los primordiales asuntos que forjaron la creación del Supremo Tribunal de Justicia brasileño en el año 1988 y que conllevaban a lograr bienestar, igualdad y unidad del pueblo brasileño. Aspectos que durante esta 35 Asamblea del Supremo Tribunal de Justicia brasileño han sido analizados por todos los poderes del Estado Federal de Brasil. En esta línea, también los padres de la Constitución brasileña de 1988, mediante un documental, valoraron la evolución del Tribunal de Brasil. Durante más de cuatro horas de sesión, el presidente de la Corte Suprema de Justicia y vicepresidente del Consejo Superior del Poder Judicial de Guinea Ecuatorial, Francisco Evuín Guémamicué, no ha cesado de aplaudir la andadura del sistema judicial brasileño, intercambiando pareceres con diferentes presidentes de cortes del mundo presentes a esta 35 Asamblea, a la que, durante sus conversaciones con la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Brasil, propuso a María Teresa Roncha de Assis Moura visitar próximamente Guinea Ecuatorial y conocer igualmente la andadura y evolución del sistema judicial de nuestro país desde la Ley Fundamental de 1982. Una propuesta que fue muy valorada por la magistrada caribeña. Matizar la presencia en todo momento de bienvenido a Iván Ohtogo, encargado de negocios de la Embajada de Guinea Ecuatorial, a Claritaro en Brasil, quien asistía al presidente de la Corte Suprema de Guinea Ecuatorial durante estos trabajos. Seguimos en Brasil, donde por motivo de la celebración del 35 aniversario del Supremo Tribunal de Justicia, han organizado un seminario internacional sobre los derechos humanos, al que también ha participado el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Guinea Ecuatorial, Francisco Ewingem Amicue. Día después de asistir a la presentación de la 35 Asamblea del Supremo Tribunal de Justicia de Brasil, el presidente de la Corte Suprema de Justicia y vicepresidente del Consejo Superior del Poder Judicial, Francisco Ewingem Amicue, en representación de la Justicia de Guinea Ecuatorial, asistió a dicho seminario internacional que acogió a diferentes cortes internacionales e influyentes personalidades del mundo jurídico que durante más de 13 horas debatieron aspectos como la relación entre las cortes con los medios de comunicación en la línea de simplificar el lenguaje jurídico para hacerlo llegar a la población con un mejor entendimiento. Este panel, durante más de tres horas, acaparó mayor parte de los debates de todos los paneles y asistentes. Ewingem Amicue, presidente de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país, asistido de Bienvenido a Bangótogo, encargado de negocios de nuestra embajada en Brasil, también pudieron señalar razonamientos en cuanto a los debates de los siguientes paneles, tales como los Tribunales Internacionales de Derechos Humanos y la Preservación de la Democracia, la Inteligencia Artificial, las nuevas tecnologías, la digitalización en las administraciones de justicia, así como el panel sobre la protección de los datos personales en el seno de las administraciones de la justicia. El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Guinea Ecuatorial, muy interesado de los debates de este panel, aseguró haber tomado buena nota de todos los aspectos discutidos durante el seminario. Tras agotar todos los paneles previstos con el compromiso de todos los presentes de hacer la justicia universal más eficiente y comprensible, la magistrada María Teresa Roncha Díaz Ismoura, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Brasil, clausuraba el seminario y a su vez deseando feliz retorno a todos los invitarios, entre ellos la República de Guinea Ecuatorial. Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Brasil, clausuraba el seminario y a su vez deseando feliz retorno a los invitarios, entre ellos la República de Guinea Ecuatorial, en tanto único país de África Central, invitando dicho seminario. Y durante su estancia en la República Federal de Brasil, el presidente de la Corte Suprema de Justicia ecuatorguiniana ha visitado la Cancillería de nuestro país en Brasilia. Tras su recorrido por la Embajada, Ewing Gema también ha visitado una exposición en la sede del Supremo Tribunal de Justicia de Brasil, que narra la andadura de este órgano constitucional desde el año 1988. El Supremo Tribunal de Justicia brasileño encantado con el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Guinea Ecuatorial, Francisco Ewing Gema Miquet. En estas sensaciones, el vicepresidente del Consejo Superior del Poder Judicial de nuestro país, ha sido invitado a conocer una de las más grandes exposiciones del Supremo Tribunal de Justicia de Brasil desde el año 1988. Ha sido en su sede, donde un par de guías del tribunal la acompañaban a Ewing Gema, asistido del encargado de negocios de nuestra Embajada en este país caribeño, así como algunos directores generales de la Corte Suprema de Justicia de Guinea Ecuatorial. Durante más de dos horas de visita, el presidente de la Corte Suprema de Justicia pudo conocer a través de dicha exposición la andadura de este organismo y la metamorfosis que ha venido experimentando su funcionamiento administrativo con tecnología hoy obsoleta hasta alcanzar la digitalización administrativa con sistemas sofisticados que facilitan la tramitación de cualquier documento a la población. Un plan de digitalización que Ewing Gema comentó a los guías tener en el plan de acción de la Corte Suprema de Justicia de Guinea Ecuatorial y que próximamente será puesta en marcha en beneficio de la Administración de Justicia y la población en general. Por otra parte, durante la visita, el presidente de la Corte y el equipo pudieron conocer a cada uno de los magistrados que en los últimos 35 años ha tenido el Supremo Tribunal de Justicia de Brasil. Tras agotar con las actividades marcadas en su invitación a Brasil, el presidente de la Corte Suprema de Justicia Francisco Ewing Gema Miquet ha visitado las instalaciones de la Cancillería de nuestro país ante la Administración Lula. Pese a la espera de un nuevo embajador nombrado en esta embajada, el encargado de negocios de la misma Cancillería, Bienvenido Iván Órtogo, quien actualmente actúa de las funciones de embajador acompañado de algunos funcionarios de esta representación diplomática, recibía el presidente de la Corte Suprema de Justicia y vicepresidente del Consejo Superior del Poder Judicial. Todos los funcionarios de esta misión diplomática e eufóricos por recibir la visita del presidente de la Corte Suprema en nuestro país, encabezados por el encargado de negocios, acompañaban al vicepresidente del Consejo Superior del Poder Judicial a visitar todos los compartimientos de esta embajada y saber su funcionamiento. Hay un convite de leyes administrativas. No es que está bien tener laboral, tener mercantil. Civil, actualizado, mercantil, hay que, con los datos uniformes, hay un penal también porque hay un nuevo código penal. Con elogios y admiración a la gestión de este equipo que lidera el encargado de negocios, Bienvenido Iván Órtogo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, antes de abandonar las instalaciones, estampó su firma en el libro de oro de esta embajada. Para terminar, los funcionarios agradecieron al vicepresidente del Consejo Supremo del Poder Judicial por su visita y por los ánimos que les transmitió. La última fase de esta visita fue una invitación al equipo del presidente de la Corte Suprema a un restaurante en la capital, Brasilia, costeado por el encargado de negocios, Bienvenido Iván Órtogo. Dejamos Corte Suprema para hablar de la primera ministra del Gobierno, Manuela Roca Botei, que ha presidido este martes la reunión monográfica con el objetivo de conocer el estado actual de los trabajos de las comisiones designadas a algunos departamentos ministeriales. Tras el último Consejo de Ministros realizado el pasado viernes en la ciudad de Bata, el equipo gubernamental que encabeza Manuela Roca Botei se ha puesto manos a la obra y este martes se ha reunido en sesión monográfica. En dicho encuentro, se ha hecho un estudio y análisis del estado de las comisiones técnicas, entre ellas, la Comisión Técnica que se encarga de mejorar en su forma, fondo y posibles conflictos de las atribuciones que pudieran suscitar. Ley sobre el establecimiento del Catastro Nacional de Tierras, de Orientación para la Ordenación de Tierras, Comisión Técnica en Catastro, la gala de adecuar el anteproyecto de decreto por el que se regula el Sistema Nacional de Vigilancia de Medicamentos de Uso Humano, Veterinario y otros. Comité Técnico de Alto Nivel, el cual se encarga del análisis sobre la diversificación económica, sobre la implementación de proyectos que permitan el crecimiento económico y la reducción de la tasa de desempleo en Guinea Ecuatorial. Comisión Técnica que se encarga de la discusión, preparación y planificación de todo lo relacionado con la economía azul en Guinea Ecuatorial, entre otras. En este apartado, los presidentes de cada comisión dieron un informe detallado sobre el estado actual de los trabajos que se les asignó. También se han compuesto varias comisiones, entre ellas la que se encargaría de estudiar la posible reforma de la ley fiscal y la designada al estudio del techo de ingresos de algunos ministerios. A todas estas comisiones se les ha dado un periodo de 14 días a presentar para su posterior estudio. Por otro lado, en esta sesión monográfica, también se ha estudiado el tema de crear un fondo de gobierno para apoyar las iniciativas privadas a favor de la diversificación económica. Roca Botel ha presentado al pleno su preocupación por el crecimiento de la corrupción, punto en el que ha instado a todos los miembros del gobierno elaborar mecanismos de vigilancia en sus departamentos porque todos, insistió la encargada de la coordinación administrativa, deben colaborar para dar fin a esta lacra, ya que es una responsabilidad conjunta. A su vez, invitó a todo el gobierno a unar esfuerzos en los términos de pago de impuestos. Para finalizar, la presidenta de la mesa invitó al pleno a colaborar en cuanto al tema de los registros, haciendo especial mención a los vehículos, ya que en Guinea Ecuatorial ya existe una oficina única para la tramitación y renovación de documentos de vehículos, con sede en las dos grandes ciudades del país. Lo hemos avanzado al inicio de este telediario. El ministro de Estado del Interior y Corporaciones Locales, Faustino Ndonsnoyan, en compañía del titular de Sanidad, Mitondo Ayekaba, ha entregado siete de los cuerpos recuperados durante las explosiones del pasado 7 de marzo de 2021. Así es. Ha sido después de que fueran identificados por las pruebas de ADN. La entrega de los cuerpos se ha realizado en el tanatorio del hospital regional de Bata en presencia de varios familiares. Después de las oportunas pruebas de ADN realizadas para la identificación de los fallecidos el pasado 7 de marzo de 2021, una alta comitiva compuesta por el ministro del Interior y Corporaciones Locales, Sanidad y Bienestar Social y algunos representantes de los diferentes departamentos ministeriales y autoridades locales de Bata se han acercado a primeras horas de la mañana de este martes al tanatorio del hospital regional Dr. Damián Rocco Epitie Monanga de Bata para proceder con la entrega a varias familias un total de siete cuerpos sin vida de los fallecidos en las pasadas detonaciones accidentales del 7M ocurridos en el cuartel de intervención rápida de Encuánto Mabata. El gobierno ya hizo un compromiso precisamente para hacer entrega a los familiares a los seres más pequeños. Es el trabajo que venimos haciendo ha habido algunos que nos fueron difíciles de precisamente hemos hecho cuestiones a través de organismos internacionales especializados en materia de combatir a través de que se llaman las pruebas de ADE entonces cogimos la prueba de algunos familiares estas pruebas son las que han ido a hacer un proceso de visitación con las pruebas que tomaron a partir de ahí que se ha estudiado tenemos ahora el sistema de acción de cera para estudiar Durante el acto de entrega de estos cuerpos sin vida caracterizaron de mucha tristeza de parte de los familiares afectados Don Esunayán ha recordado a los presentes el compromiso que hizo el gobierno con las familias afectadas como muestra de apoyo el ejecutivo de Malabo se ha solidarizado de nuevo con las familias afectadas con la entrega de un apoyo económico una vez finalizar una vez finalizar los familiares de los familiares se han desplazado hasta el cementerio municipal de Santa Cruz de Bata lugar donde el gobierno ha dispuesto con el fin de que estos cuerpos sin vida reciban su santa sepultura varios técnicos del ministerio de bosques asisten desde este martes en Bata a un curso de capacitación sobre el lanzamiento del proyecto de apoyo a la acción temprana de biodiversidad en Guinea Ecuatorial el ministro de bosques y medioambiente Diosdado Obiang Bomeo ha presidido el acto de apertura de la formación a este seminario al que han asistido técnicos y autoridades del departamento de bosque y medioambiente tiene como objetivos principales poner en marcha el proyecto de acción temprana para el marco mundial de la biodiversidad posterior al 2020 en Guinea Ecuatorial relativo al convenio sobre la biodiversidad del que el país es parte en este encuentro al que ha intervenido el ministro de bosque y medioambiente Diosdado Obiang Bomeo quien ha resaltado el plan que tiene el gobierno sobre la protección de la biodiversidad ya que algunos de los objetivos de este taller son analizar las metas del marco mundial posterior al 2020 y adecuarlas a una revisión rápida del Empadip la evaluación del sistema de seguimiento de la biodiversidad si existe para su coherencia con el marco mundial de la biodiversidad en este marco nosotros habíamos elaborado en 2002 una primera estrategia sobre la biodiversidad de Guinea Ecuatorial y en 2015 otra nueva estrategia sobre la misma biodiversidad integrando los aspectos de metas de Haití y ahora la nueva acción que se implementa ahora viene a nivel de una estrategia mundial que exige que en 2030 que se cumpla con los objetivos de desarrollo sostenible ODS entonces en este marco de las Naciones Unidas se han establecido proyectos para que cada país implemente actualice y elabore su estrategia de biodiversidad y su plan de acción en este marco hemos establecido un proyecto que se va a realizar la estrategia y ejecutar el plan de acción desde 2011 a 2020 De los resultados que se esperan de esta formación está la presentación y marcha en funcionamiento de este proyecto Las metas del marco mundial de la biodiversidad POS son revisadas y puestas en marcha por el IMPADIP También se espera la evaluación o propuesto del sistema de seguimiento entre otros Varias son las ponencias que en este foro se están presentando como la presentación sobre el marco mundial de la biodiversidad El plan de la convergencia de la Comifac Presentación de las decisiones que fueron tomadas en la COP15 CDB la COPMOV10 COPMOV4 por citar algunos Este seminario tendrá una duración de cuatro días Mientras tanto el secretario de Estado de Juventud y Deportes Pedro Mabale Fuga se ha reunido este martes con los presidentes de las federaciones deportivas para abordar varios temas de interés como la presentación de un programa general de las actividades para la conmemoración del 5 y 25 de junio El Ministerio de Juventud y Deportes pretende unificar el programa de actividades que deben llevar a cabo a las federaciones durante el 5 y el 25 de junio natalicios del presidente y vicepresidente de la república esta información ha sido transmitida a los presidentes de las federaciones este martes por el secretario de Estado Pedro Mabale Fuga Fank El deporte tiene que hacerse notar queremos que el deporte dé visibilidad queremos que las federaciones entreguen sus programas que las federaciones programen actividades durante una semana es decir una semana para el 5 de junio una semana para el 25 de junio al objeto de que el ministerio prepare un programa general de actividades deportivas durante esas fiestas Durante el encuentro Fuga Fank también ha presentado las nuevas propuestas de tasas fiscales que deberán hacer frente a las federaciones de hecho en 2025 estas organizaciones iniciarán con la cotización ha desvelado el miembro del gobierno Es normal la federación deportiva se beneficia del apoyo del gobierno del apoyo del ministerio y anualmente tienen que renovar su membresía del ministerio de juventud y deportes no es algo nuevo no es un invento porque las federaciones nacionales para su internacional pagan anualmente esas cuotas de membresía a las confederaciones y a las federaciones internacionales únicamente que pedimos que eso mismo se haga con la dependencia oficial con el ministerio de juventud y deportes que va a ser una cuota mínima amor y experimentación para que vayamos poco a poco valorando la actividad deportiva en esta reunión el ministerio de juventud y deportes ha apelado a las federaciones a iniciar con los procedimientos para la organización de sus respectivas asambleas selectivas como lo establecen las normas olímpicas antes de concluir el encuentro las federaciones y los miembros del ministerio se han comprometido a seguir trabajando en pro del deporte ecuatorguineano la alcaldesa la alcaldesa del ayuntamiento del distrito vano número 5 de malabo ana maría obono unguema se ha reunido este martes con los funcionarios de su departamento para analizar y evaluar los trabajos realizados durante el pasado año y los pendientes para este 2024 ana maría obono ha convocado una sesión de trabajo con el objetivo de trazar un plan de acción para perfilar aspectos concernientes a la localidad que le pertenece a este distrito urbano número 5 solemos sacar un plan de trabajo para anualmente entonces como tenemos muchas necesidades que implementar tenemos que convocar un pleno para analizar todo lo que hemos hecho hicimos el año pasado y actualizar lo que vamos a hacer en este año durante la reunión se ha leído la lectura y aprobación del acta anterior se ha analizado y evaluado la situación del mercado municipal de Santa María donde han expresado que se hará una posible solicitud de apoyo económico al excelentísimo ayuntamiento central para la adquisición de máquinas chapeadoras el pintado y rehabilitación del inmueble entre los puntos tratados también se hizo mención de la situación y el estado de cobro de ventas eventuales en ese encuentro han estado presentes el primer teniente alcalde el concejal la secretaria interventora y la depositaria de fondos ha sido otro de nuestros titulares desde este lunes los postulantes retenidos para cubrir varias plazas en los nuevos hospitales de Micomisen y Niefan se están acercando a la delegación regional del Ministerio de la Función Pública en Bata para las firmas de sus correspondientes contratos tras el encuentro mantenido entre el ministro de la Función Pública y Reforma Administrativa con todos los postulantes retenidos en los concursos de oposición para los hospitales La Paz de Micomisen y el centro sanitario Amistad China y Niefan donde se abordaron varios temas relacionados a sus contratos laborales desde este pasado lunes los postulantes que superaron este concurso de oposición se están acercando en la sede de la delegación regional de la Función Pública de Bata para la firma de sus respectivos contratos El gobierno ha decidido contratar a este personal porque no solo son los sanitarios los que van a trabajar en el hospital y muchas profesiones que se implican para el funcionamiento adecuado de un hospital y todo este personal es el que estamos entregando sus contratos El representante del ministro de la Función Pública y Reforma Administrativa en la Región Continental además de desear la bienvenida a los nuevos funcionarios de la Administración Pública también les ha puntualizado que con la firma de estos nuevos contratos los beneficiarios trabajen para mejorar cada vez más la calidad de los servicios de la asistencia sanitaria en beneficio de la población 50 mujeres pertenecientes a la Asociación Esposas de Militares han iniciado este martes un curso de ofimática en el campus alfanumérico Onavedra una formación tutelada por la primera dama de la nación doña Constancia Manguerio Bián en el marco de la iniciativa de apoyo a las mujeres de Guinea Ecuatorial Alrededor de 1.800 mujeres esposas de militares de todo el ámbito nacional podrían ser formadas en el conocimiento de las nuevas tecnologías Las formaciones han iniciado este martes en el campus de Onavedra en un acto al que ha asistido la presidenta de esta asociación María Lourdes Soyón Obama junto al fundador del centro y otras autoridades Desde el fundador del campus Santiago Menge Mequemes el director de las ONG hasta la presidenta de las mujeres esposas de militares Todos los intervinientes en el acto han coincidido en agradecer otra iniciativa más de la primera dama de la nación para apoyar a las mujeres Esta vez a las esposas de los militares a quienes desea que como otras se suban al tren del empoderamiento La primera dama de la nación La primera madre la esposa del primer ministro de la República de Guinea Ecuatorial Gracias por su consejo y gracias por dejarme estar delante de estas esposas de las esposas de los militares que poco a poco estamos avanzando porque los tiempos atrás la esposa del militar era como una burla en Guinea Ecuatorial pero miran donde ya estamos estamos ya avanzando Mange Mequemes por su parte se ha mostrado contento de que el campus siga siendo elegido para secundar la labor y las iniciativas de la primera dama Constancia Mange Mange ha vuelto a ser apreciado por la primera dama de la nación para formar a las mujeres es algo imprescindible algo muy emocionado para la una vedra porque cuando la primera dama hace iniciativas nos da la oportunidad para secundar estamos muy contentos para complementar ese requerido porque es nuestro deseo queríamos a secundar la acción de la primera dama y él nos lo ha confiado y vamos a hacer todo lo posible para dar a esas mujeres una educación de calidad para esta ocasión 50 son las mujeres que han comenzado el curso procedente de distintos cuarteles y se espera que después de su formación vayan llegando otras más durante los próximos meses la presidencia del consejo distrital del pgm comisen ha comenzado con su gira de reestructuración en todas las células de base de este distrito con una misa de acción de gracias y petición de dones en la parroquia Nuestra Señora de África de esta ciudad la presidencia del consejo distrital de micomisen inicia su visita de toma de contacto y la reestructuración de algunas células de bases con una misa de acción de gracias y petición de dones precisamente en la jornada de este martes los miembros de esta estructura distrital encabezado por su presidente Juan Zambu Ondo Andeme han asistido a una misa de acción de gracias en la parroquia Nuestra Señora de África en tanto que patrona de la ciudad de micomisen hay gente que te acompaña no todos los que van a compartir todo lo que vas a decir hay otros que te van a mirar con otros ojos hay otros seguramente llevarán tu nombre a unos curanderos pero no hay que tener miedo el más fuerte es Dios el reverendo padre David Basima en sus reflexiones ha hecho conocer a los presentes que la base del ser humano está en la moralidad por lo consiguiente como persona debe ser consciente de su trabajo finalizando esta eucaristía el centro directivo del consejo distrital de la ciudad de Nomunam asistido de la OMPDGE de este distrito se ha reunido para perfilar ciertos detalles relacionados a la gira de reestructuración de las diferentes células de bases del distrito de Mico Misén la presidencia del consejo distrital ha apelado a la máxima participación de los diferentes coros de animaciones durante y después de este evento político según el programa hoy el día 16 teníamos primeramente una misa para pedir a Dios la protección suya y acompañarnos durante la gira después hemos venido al consejo distrital para coordinar mejor dicho los aspectos que mañana podremos arrancar con la gira para no venir mañana desordenadamente hemos tenido que reunirnos de esta tarde para que cada uno pueda saber mañana cuál es su trabajo en la gira que cada uno sepa mañana cuál es su posición y que cada uno sepa qué debe hacer durante la gira también les hemos apelado al buen comportamiento antes durante y después de la gira que vamos a mantener porque una vez que reunimos a la militancia de nuestro gran partido PDGE mientras tanto la fundación constancia Mangen Zocomo asistió este lunes a varias familias con escasos medios de la ciudad de Viveín un viaje que llevó a la institución benéfica salir de la provincia del litoral pasar por la provincia de Centro Sur hasta llegar a la de Quientemene Viveín ahí en los pueblos de Alumesangui Millezomo y Infanzom han atendido a unas 12 personas que ya desde la creación de la institución benéfica viven de esta caridad que les llega de la institución benéfica como kits de alimentos además de vivir gracias a la caridad de sus vecinos cada una de estas personas ha recibido esta asignación todos los meses en sus casas al ser personas generalmente con diferentes problemas de salud y algún que otro problema de movilidad sus necesidades son cubiertas paso a paso por la fundación constancia Mangen Zocom que incluyen sus kits de alimentos también algún que otro producto de higiene básico y necesario en el día a día de las personas según la fundación este compromiso tomado con los que menos tienen está enfocado en realizarse hasta el fin de los tiempos por eso cumplen con este reparto asistencial todos los meses el obispo de la diócesis de Montgomery el monseñor Miguel Ángel Nguema B ha procedido a la ordenación sacerdotal del rebelendo padre Domingo o como este acto religioso se ha llevado a cabo en la catedral basílica de esta ciudad este pasado fin de semana este pasado fin de semana ha sido ordenado sacerdote Domingo como Villogonzán por el obispo de la diócesis de Mongomo monseñor Juan Domingo B.K. Esono arropado de varios ministros del altar en presencia de varias autoridades nacionales locales distritales y fieles en general procedentes de distintas ciudades de nuestro país para asistir a esta gran celebración tras varios años de formación en diferentes ciudades de nuestra nación Domingo el Como llega a la final de una etapa y por supuesto el comienzo de otra durante esta celebración B.K. Esono Ayán le ha recordado al padre Domingo mantener siempre sus raíces dominicanas y a seguir siendo dominico al 100% en su ministerio pastoral querido hijo Domingo ser sacerdote significa aceptar y llevar la cruz de Cristo por eso recibirás hoy la unción de Dios para representar la proximidad de Dios de la misericordia y de la compasión a todos los que sufren Para Elio le animó a ofrecer en el ejercicio de su ministerio el carisma dominicano como fraile dominico especialmente aquel que se deriva de la contemplación de la palabra de Dios una palabra que deben llevar los demás como alimento y sanación Te pido que seas ante todo un buen servidor del pueblo El ministerio ordenado es un ministerio de servicio Minutos después Domingo Ecomo ha sido vestido de sacerdote y recibiendo al mismo tiempo las saludaciones de enhorabuena por parte de sus compañeros de profesión Las ofrendas al altar del Señor que también han constituido un momento eufórico de esta celebración los abrazos fraternos y el suministro del cuerpo de Cristo sacramentado Dicha celebración finalizaba con palabras de agradecimientos a todos los asistentes en este acto Y en los deportes Maxi grandes novedades en la Liga Masculina de Fútbol de este año Así es y equipos como el Fundación Bata y 15 de Agosto son las novedades en breve lo desarrollamos Unifuente de Innovación patrocina este espacio Los partidos de las semifinales de la Copa de la Primera Dama que se tenía que disputar hoy aquí en la región insular se ha pospuesto para el próximo jueves Así lo anunciaron la Fegifur este martes a través de su dirección de competiciones que por el momento no ha dado explicaciones por el que se cambie la fecha de esta fase por lo que encuentros que enfrentarán a Bola Mercedes femenino contra Alético Malabo femenino y Leones vegetarianos frente a Santa María de ahí saldrán los finalistas de este año Lo podremos disfrutar el próximo jueves 18 de abril en el Estadio La Paz de Malabo a partir de las 12 de mediodía pero ojo salvo que la dirección de competiciones vuelva a decir lo contrario Una vez más muy buenas noches y que sean felices El Deportivo Mongomo el 15 de Agosto y Fundación Bata son los equipos debutantes de la parte continental del país que jugarán la liguía de esta temporada y aspiran a ser campeones Este pasado fin de semana se han disputado los partidos de la última jornada de la Liga Nacional y en la parte continental ya se conocen a los tres equipos que representarán a esta región en las próximas confrontaciones de la Liga Nacional Según los resultados los tres de arriba han ganado sus correspondientes encuentros El Deportivo Mongomo ha derrotado por dos goles a cero a Etza El 15 de Agosto le ha ganado al Interlitoral por tres goles a uno mientras que Fundación Bata le ha pasado por encima a Estrellas del Futuro con un contundente de siete a uno Al principio de la Liga nuestro objetivo era de mantener el equipo en la primera división Bueno, creo que lo hemos conseguido aunque tras conseguirlo hemos intentado querer llegar en la Liga pero bueno así ha pasado solo hay una primera experiencia en la primera división Bueno, como siempre nosotros no vamos a la Liga de paso vamos a conseguir el objetivo que hemos trazado de hecho iremos ahí a trabajar y vamos con confianza porque sé que al menos podemos conseguir algo En la tabla de clasificación el Deportivo Mongomo lidera con 38 puntos el 15 de agosto de Aconebe con 36 y Fundación Bata con 33 puntos respectivamente serán los equipos que pelearán para que el título ligero se quede en la región continental Siguiendo con la clasificación se han mantenido en la primera división el Deportivo Evinayón con 30 puntos la Academia Deportiva EPSA con 28 a Conagui Football Club con 25 Estrellas de Futuro con 20 e Interlitoral con 18 puntos En la parte vaga se encuentran el Dragón Fútbol Club vigente campeón de la temporada pasada y la Academia Deportiva de Bata City que ya pertenecen a la segunda categoría tras cosechar malos resultados durante el desarrollo de esta temporada ligera Así son las cosas La Federación Nacional de Fútbol ha publicado la tabla de clasificación de los equipos de la Liga Masculina de Segunda División de Fútbol Sala una tabla que según el puntaje acumulado por todos los clubes encabeza Movistar Futsal Según la clasificación de la Liga de Segunda División el Movistar Futsal encabeza esta lista con un total de 15 puntos mientras que el Ensevokum Futsal ocupa el segundo puesto con 13 puntos Tras estos dos está el Atlético Bioco Futsal y el Ciclis Futsal con 11 cada uno ocupando el tercer y cuarto puesto el Bioco Spot Futsal Esperanza de Futuro y Virgen María estos tres últimos son quinto sexto y séptimo respectivamente con 10 puntos Más abajo en la zona media están Campo y Aúnde San Valentín y las Estrellas Negras Futsal como octavo noveno y décimo mientras que en el fondo están el Long Beach Futsal B ocupando la undécima plaza el Real Bifamiliar Futsal B en la duodécima Rayos de Luz Futsal en la décimo tercera y Jibló Futsal en la última de la tabla Una delegación de seis miembros integrará por cuatro tenistas un entrenador hablamos de Armando Bopa y la jefa de misión María Jesús Aín Gonesón ya se encuentran desde este lunes en Argel capital de Argelia para participar en el evento junior africano de tenis sub-16 masculino y femenino al que han debutado hoy martes y enseguida también mostraremos sus resultados Argelia acoge este campeonato donde los jugadores más jóvenes de los 20 países africanos invitados mostrarán su talento con la raqueta del 15 al 20 de abril los pequeños tenistas se enfrentarán en el Polideportivo Unión Club de Tenis Bachrag y los seis representantes ocuatuguiñanos seleccionados que llegaron ayer lunes en Argel no han perdido tiempo y han realizado varias sesiones de entrenamiento para adaptarse al clima del país pensando en sus adversarios El debut de los muchachos será este martes a nivel colectivo se enfrentarán al Soto mientras tanto a nivel individual sus adversarios serán Guinea Marruecos Nigeria y la anfitriona Argelia Como hemos anticipado malas noticias desde Argelia Debur amargo de la selección nacional de tenis sub-16 en el campeonato africano que se desarrolla en Argel capital de Argelia los chicos que dirige Armando Bopo han perdido en tres partes en cuatro partidos individuales y uno de dobles y que eran eliminados de esta competición La jornada ha sido inaugurada con el partido de Juan Sima frente al jugador de los Soto Tebetinde en un duelo que el tenista ecuatuguiñano ha perdido por un doble 6-0 tras 12 disputados En el segundo encuentro Santos Untutumu también ha caído por el mismo resultado pero frente al tenista marroquí Gamil Ghesus en menos de 10 minutos de partido En el tercer partido de individuales Pedro Luis Esono que se enfrentaba al tenista del país anfitrión Argelia ha sido derrotado por un doble 6-0 después de 12 Por su parte Catalina Mangue Moyo que se veía las caras ante la nigeriana Kalija Alejo ha terminado el duelo con un marcador en contra de 6-1 y 6-1 Para finalizar la jornada Juan Sima y Santos Untutumu han disputado la modalidad de dobles contra el duomo mauritano En este partido no cambió el guión de malos resultados y los nuestros perdieron por 6-0 y 6-2 en 12 Con este resultado la selección nacional de tenis sub-16 se queda fuera de la competición aunque se prevé que los tenistas disputen algunos partidos de consolación antes del cierre del campeonato Unifuente de Innovación patrocina este espacio Crespin, Consuelo hasta aquí con la sección deportiva Gracias Maxi por toda esta actualidad deportiva Audiencia esto ha sido todo por hoy volvemos mañana a la misma hora Bekova buenas noches Hasta mañana Simi Feliz noche a todos